Muchas veces he tenido miedo, miedo a decir cómo me siento, miedo a que me tengan miedo, miedo a equivocarme, miedo a la propia vida, miedo a ilusionarme demasiado y caer de bruces, miedo a la muerte, que no deja de ser una parte de la vida, miedo al daño, miedo a sufrir, miedo probablemente incluso a ser feliz y que se acabe de golpe. El miedo no es malo, es una reacción natural, una emoción que nos permite sobrevivir, es nuestro instinto que nos advierte de que podemos estar ante algún peligro. Sin embargo, no debemos permitir que el miedo nos paralice. No te diré que no tengas miedo, es absurdo. Quien no tiene miedo no es más que un temerario. Tener miedo no te convierte en cobarde. Dejar que te paralice, podría ser que sí. Sin embargo, el miedo, ya lo dije alguna vez con una frase de película, es como el fuego. Te mantiene despierto, te mantiene alerta y te ayuda a sobrevivir. Pero si dejas que se te descontrole, te quemará a ti y a todo lo que te rodea. Si tienes miedo no pasa nada, díselo a tu gente más cercana. Compártelo, pide consejo, pide ayuda, pero no te lo quedes dentro. Si dejas que el miedo te paralice, no podrás decir a los demás cómo te sientes. Exponer tus necesidades, poner límites, tomar precauciones, en definitiva, tener una vida sana, al menos en lo emocional. No seas temerario y no te despojes del miedo, porque eso te hará ser imprudente. Pero no dejes que te paralice, porque al final, lo que tendrás será miedo a la propia vida.